Hola, ¿qué tal amigo de YouTube? ¿Cómo está? Aquí estoy de regreso con otro video más. Yo espero que sea de su agrado, como siempre. Bendiciones. Y en el video de hoy, pues vamos a estar tocando un tema que no sé por dónde empezar. Pues fíjense, pues acabo de mirar un video. Yo creo que ya los títulos están de más, solamente son puras mentiras. Le hacen creer una cosa a los suscriptores, pues para que cargan en su gancho, para que sigan ayudando. Fíjense, pues resulta que esto da vergüenza con tantas ayudas que este personaje de la Kaling ha estado recibiendo en los últimos años. Y más después que estuvo este bebé. Que creo que da vergüenza poner un título de que esta señora va a tener que vender la bicicleta de los niños porque no tiene para comer. Porque el papá de sus hijos no le está dando la manutención como es debido. ¡Qué barbaridad! Yo no entiendo, mis queridos suscriptores, hasta dónde va a llegar todo esto. Porque ya creo que es una estrategia. Todo es mentira. Díganme ustedes, esta señora ha generado bastante vista para que se hagan hoy en día a decir que ella no tiene dinero. Y que vaya a vender los juguetes de los niños. Bien se sabe que ellos no lo compraron. O sea que todos esos juguetes salieron de los suscriptores. Porque hasta eso ellos le envían los juguetes de los niños. Sirvienta, babysiren para que le cuide a los niños y todos los demás. Lo que deberían hacer es ponerse la Kaylin a buscarse un trabajo o a poner un negocio ahí en su casa, una tiendecita, lo que sea. Para que se vaya acostumbrando. Porque yo creo que si ella sigue de esta manera, pues muchos se van a estar dando cuenta de que todo esto es una mentira. Y que van a tener que dejarla de estar ayudando. Y creo que ella se va a ganar, pues, esa mala voluntad de las personas. Porque ya empiezan con sus mentiras. Muchos dicen que la santa Kaylin. Señores, aquí nadie es santo. Kaylin trabaja para ese canal. O sea que ellos cuando llegan a la casa de ella, muchos dicen, oh que Kaylin se están aprovechando. Nadie se aprovecha de nadie. Ellos mismos se sacan provecho uno al otro. Tú me grabas, tú me pagas luego. Ella participa en ese grupo. Entonces, miren ahí hasta dónde han llegado. ¿Por qué poner esos títulos? Pues para llamar a la atención. Para que hagan más suscriptores que sigan enviándole dinero a la Kaylin. ¡Qué barbaridad! Ya dejen de estar ayudando a estas personas que tienen los maridos ahí con ella. No me opongo a que no la ayuden, pero ya es suficiente con lo que le han enviado para que esta señora salga con esta barbaridad de que va a vender la bicicleta. Pero fíjense, muchos dicen que es por estrategia, para llamar la atención, es toda pura casaca de ello. Porque cómo es posible que con tantos esfuerzos los suscriptores enviarle un juguetito a los niños. Ahora esta señora lo piense vender porque Marvin no quiere colaborar, no quiere pagar la manutención de los niños como es debido. Creo que es una falta de respeto a todos los suscriptores que, de buen corazón, pues deciden ayudar a esta persona, pero no saben que lo están engañando. A puras mentiras, luego hacen un en vivo y esta gente se aprovecha con esto. Ganfami que sacan, ya ustedes saben. Dinero hasta más no poder. Y yo no tengo nada en contra, pero deja mucho de que criticar. ¿Cómo es posible que esta señora haya tenido que vender la bicicleta de su hijo? ¿En qué cabeza le cabe? Estos canales que la están ayudando, que hablan tanto de ella. Vamos a hablar del canal Sol Mario y vamos a hablar de otro canal de la Chapincita. No sé cómo Chapincita habló, algo así, que defiende mucho a la Kelly. Kelly, hagan una colaboración entre Sol Mario y la Chapincita habló para que le manden dinero a la Kelly para que ella no venda la bicicleta de los niños. Qué sinvergüenza y qué barbaridad. Vergüenza le pudiera dar a toditos ellos que miren hasta dónde va a llegar Kelly al punto de vender todos los juguetes de los niños. Qué vas a vender ella más tarde, pues lo traste y después qué va ella a vender, pues la casa, qué más, si no tienen otra cosa. Señores, solamente es una, son unos oportunistas algunas personas, pues que no aprovechan y no agradecen los esfuerzos que hacen las personas para enviarle las ayudas, para que luego se estén burlando de esta manera. Mira, pues así están las cosas, señores. Da vergüenza escuchar estas clases de barbaridades que no haya para comer. La otra vez era que no se quedó sin fondo porque tuvo que pagar todos los remedios, la medicina de su padre. Qué pena siento yo por los suscriptores que lamentablemente, pues, no lo piensan dos veces. Se mandan corriendo para la Western Junior, mientras que otras personas están disfrutando el dinero en otras, en otros lujos y gustos y demás. Así que abran los ojos y empiecen a estar ayudando a personas que sí de verdad lo necesitan. No a estas mujeres que lo que hacen es estar pariendo uno, dos, tres, cuatro, cinco muchachos sin poderlo mantener. Pero como ya experimentaron lo fácil que le está pidiendo en frente de cámara, van a continuar, señores. Estas personas no van a parar, van a continuar haciendo lo mismo porque ya esto se pasa. Yo me pregunto si mañana cierran esta plataforma, si YouTube se va, ¿qué van a hacer ellos? Me imagino que van a correr para Facebook a pedir porque hay más plataformas que se puede pedir dinero. Pero ya estas personas se pasaron. Qué vergüenza que hayan tenido que estar vendiendo los juguetes de los niños para poder comer. Hasta aquí este video y yo espero que les haya gustado. Déjamelo saber en los comentarios, ¿qué ustedes opinan acerca de este tema? Es una burla para los suscriptores de que la Kaling tenga que vender los juguetes de los niños, la bicicleta para poder comer. Porque da vergüenza con tanta vista que esta señora ha generado. Y hoy tenga a los niños que pasar y sufrir por culpa de las madres. Hasta aquí este video y yo lo miro en un próximo. Adiós.